Música Responsabilizamos de cualquier daño a la integridad física de cualquier estudiante de lo que pueda ocurrir directamente al director por esas declaraciones que le ha hecho. No puede hacer esas declaraciones ni exponer a los estudiantes a una situación de riesgo sabiendo que su nueva infraestructura ya está lista. Inicio del año escolar en riesgo para el nivel secundario del Santa Isabel. La nueva infraestructura de Santa Isabel ya está lista para poderse utilizar solamente por algunos detalles porque de repente en algún ducto le falta una puerta de madera o porque en algún lugar faltan algunos detalles esas cosas no pueden impedir que se inicie el año escolar en el Santa Isabel en nivel secundario. Según el gerente general del gobierno regional de Junín, Javier Yauri, el director de la institución educativa será responsable si los alumnos se quedan estudiando en las aulas temporales de Palián. Lamentamos las declaraciones del director quien ha manifestado que los alumnos iniciarán el año escolar en Palián. Bueno, ya será el único responsable a cuenta y riesgo del director lo que suceda con cualquier estudiante exponerlo a estudiar en ambientes que no están adecuados, ya la responsabilidad será únicamente del director. Yauri señala que un representante del Ministerio de Educación estará presente este lunes en el inicio del año escolar del Santi. Ahora, usted ha manifestado incluso las clases para el Colegio Santa Isabel. Los alumnos no van a llegar a ocupar estas nuevas aulas o van a hacerlo en Palián? El buen inicio del año escolar en coordinación con el Ministerio de Educación está ya programado para el día 12 en el Colegio Santa Isabel en el nivel primario. El Ministerio de Educación vendrá desde Lima, un director nacional, a estar iniciando el año escolar en el Santa Isabel. Así que la población, los padres de familia, los estudiantes, está totalmente garantizado el inicio del año escolar en el nivel primario porque ya entregamos las llaves. El gerente general también minimizó las inspecciones que hizo la Contraloría y congresista como Mario Cancio. Lo que me asombra es que habiéndose resucionado, como usted está viendo, la pintura se está descascarando. Y ha sido entregada, ha sido entregada hace unos días, entiendo. Entonces es absolutamente inexplicable que esté descascarándose. ¿Cómo se va a entregar una obra así? Es obra nueva. Eso nos da indicio de que puede haber deficiencias. Hubo una inspección también con un congresista y vio paredes que no están en buenas condiciones. Bueno, no, lo que digan los congresistas son opiniones políticas. Un congresista nunca habla... Te mostró en imágenes... No, el congresista nunca habla de manera técnica. El congresista siempre habla de manera política porque es un representante político. De tal manera que lo que ellos puedan decir o no decir, eso nos tiene sin cuidado al gobierno regional. Pero no está autorizado a poder fiscalizar. Bueno, por eso le digo, lo que ellos puedan declarar son declaraciones políticas. La Contraloría, el Congreso y todos los demás que quieran intervenir en el colegio lo harán en su determinado momento. En ahora no les toca. La Contraloría, el Congreso y todos los demás que quieran intervenir en el colegio lo harán en su determinado momento.